Ya vine de donde andaba porque vengo a verte a ti Ya mucho tiempo sin verte ya no puedo estar así Yo quisiera vida mía que comprendan lo mucho que te amo a ti Sin tu amor no puedo vivir Sin tu amor no puedo vivir Me haces falta tú Ya no puedo más Tú me haces falta Ya no puedo más Tú me estás matando Yo quisiera vida mía que comprendan lo mucho que te amo a ti Sin tu amor no puedo vivir Sin tu amor no puedo vivir Me haces falta tú